Música Hermana mía, buenas noches te doy, luna ve a descansar Si este viento te llega a tocar, en la mejilla un beso te de Sentir la paz y el frescor de la noche, llevaos este gran dolor Princesa luna, eres mucho más amada de lo que tú crees Perdóname por tan ciega estar Perdóname por tan ciega estar Música 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 Música